Senador Snopet tiene la palabra. Ahí está reunida la labor parlamentaria y ya, como dijeron los miembros preopinantes, supletoriamente al reglamento de esta comisión es los reglamentos de cada una de las cámaras. Y particularmente el Senado de la Nación, reunido con los presidentes del bloque del oficialismo y de la oposición, ya hay una propuesta concreta para el análisis, para el funcionamiento. Es más, plantea la forma remota de videoconferencia a través de legislaturas, consejos deliberantes, la propia gobernación de una provincia que garantice la conexión. Es lo que están buscando, que esa conexión deberá ser una PC, con micrófono, cámara, y da todas las pautas para que se realice la sesión. Todas las previsiones que ya ha tomado la comisión de trámite legislativo para hacer la convocatoria. En caso que se encontre imposibilitado de uno de los miembros de concurrir a los lugares mencionados, tiene que certificar dicho procedimiento y que podrá hacerlo desde la conexión de su domicilio. Esto marca a las claras que el procedimiento que ha llevado adelante esta comisión, con el registro a través de la certificación de la identidad de cada uno de los miembros, a través del Registro Nacional de las Personas, con una identificación biométrica, excede incluso a las manifestaciones y a la función que tienen los legisladores de la certificación y darle validez al acto jurídico. Acá lo que se busca es que funcione. Hay una propuesta también, y he leído en el momento de la convocatoria, el pedido al presidente de la Comisión Bicameral de Trámites Legislativos, diputado Marcos Clery, con fecha 11 de abril de este año, y suscripta por Luis Petri, Mena, De Marchi y Pablo Tonelli, donde piden la deliberación y esto, lo que está realizando hoy la comisión, con plena validez, citación, lugar, certificación de la identidad. Y ese deliberar es reflexionar, tomar una decisión, considerando los pros y los contras y los motivos por los cuales lo va a realizar. Se cree que está convocada válidamente y cualquier defecto o forma, se puede subsanar con la ratificación posterior. O sea que yo creo que lo que hay que hacer es proseguir con el trámite de la discusión y el tratamiento. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, senadores. No peguen tipo...